y hola amigos de youtube como están espero que se encuentren muy bien el día de hoy lo vi todos los saluda y diciendo que continuamos con la serie de videojuegos de the walking zombie este es minecraft minecraft raro y pues amigos antes de empezar el vídeo ya saben que tienen que hacer primeramente tienes que seguirme por mis redes sociales y decirles que me sigan en trobo donde pasemos buenos momentos vayan a seguirme y estaremos en directo casi todos los días y también hacemos sorteos para si te interesan así que vamos con el juego y se me cuidan chavos me cuidan que los quiero mucho así que gracias por el vídeo y vamos a lo que es el juego y como vemos ya estamos aquí ya hicimos también aparte las misiones secundarias la que son que la tenemos por estos lados ya hicimos todas sólo nos queda la misión principal que la delan nuestro padre nuestro anciano padre que dice que vamos a la base científica así que vamos a ir allá bueno que quedamos aquí adentro de la base científica entonces creo que nos hizo enviar por cierto tengo una nueva arma que el mp5 así que está mejor que la AK sinceramente y tenemos que hacer esto como hacker los hackers que somos chale esto lo hicimos como todo un hacker bueno aquí tenemos tenemos son betetos a estos lados como ven esta arma baja más la verdad esta arma así que está bien guay es súper mejor vamos a ver ahí el partido ahorita de la eurocopa no hay señal chale chale ningún en ningún televisor están transmitiendo la eurocopa aquí era por la europa es por la copa américa pero ninguno lo está transmitiendo se está moviendo está flotando eso flotó venta flotó vamos a seguir investigando y ver que nuestro señor papá que nos sigue diciendo si tuve éxito señor padre entonces tenemos que preparar todo lo que va a seguir ahí y siempre ya otra vez estando aquí el interior vamos a ir en vez se sigue investigando nuestro señor papá siempre nos manda a investigar y en realidad no me acuerdo que tenemos que investigar creo que es lo que le pasó a nuestra madre porque nuestra madre se la infectada creo que esta base científica fue que hizo todo el apocalipsis es lo que tenemos que averiguar creo luego de matar matar tenemos que ir por documento creo que dice que fue lo que le pasó no tengo que sobrevivir a los zombies ahora estoy matando a todos los zombies a modo la eurocopa que no transmiten la señal que triste vivir en latinoamérica por ver ni uno de los partidos que hay ahorita señor papá ya hice todo lo que me pidió que más me va a pedir que más me va a pedir ahora parece que tengo que ir al mismo lugar y de hecho sí creo que mismo lugar pero ahora creo que vamos a hacer otra cosa diferente primero íbamos a inspeccionar reunimos por documento ahora veremos a qué es lo que venimos y no sé si al final se va a revelar la verdad de lo que pasó bueno para dios que fue lo que tomamos unas cosas parece que era para destruir el lugar creo eran cositas como no sé si eran bombas no sé qué vamos a ver qué nos dicen el anciano si en realidad pero yo creo que se está preparando ah ok parece que ahora tenemos que encontrar a frank se nos fue frank se nos fue frank si se nos fue frank creo que frank es el que se corre aquí bueno encontramos a frank ah que? vamos a pelear contra Frank se esta volviendo salvaje CORRA POR SU VIDA no puede ser lucha vs Frank lucha vs Frank el nivel a la maquina el nivel no lo ha avanzado a ver que no nos den un tiro matar a Frank ah que no tenemos que matar bien tiene un escopete de dos tiros bien como no agarra nada uy no 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 baja mucho creo nos traiciono amigo nos ha traicionado Frank la decepcion la traicion amigo bueno ya estamos por matarlo hasta la vista bebe uy clase headshot como se comieron a Frank por traicion por traicionero le pasa por traicionero le pasa el pobre Frank yo le diría ese amigo mío pero normalmente prefiero traicionar y le paso eso por torta le pasa anciano lastimosamente quiero informarle que Frank murió por torta por jugarlas contra nosotros y vamos Andy te estuve viendo algo y son 100 niveles y ahora somos nivel 10 y yo pensaba que este juego era corto será corto realmente o no yo haciendo capítulo no sé si es corto el juego ok lo tenemos que hacer ahora es limpiar de zombies como siempre y destruir la base que es lo principal destruir la base científica así que vamos a hacer eso a destruir lo que es la base a su máquina un experimento ser parte de un experimento comerse a los que hacían experimento con él yo no hice experimento con él si viene un lucha contra jefe a su pinche máquina no sabía tal vez nos morimos bandita es nivel 1 bueno creo que lo ganamos no es tan si mire no es que no es tan difícil que yo sepa porque nosotros somos expertos aquí en luchar contra gente y bajó ah aquí vienen zombies también ah ahora no bajan mucho esta como medio complicado esto no vamos a traquísimo es como medio complicadito men bueno ya estamos por ganarle ya la verdad ya no uy no la verdad como que si estaba un poquito complicado pero ya lo derrotamos o sea le matamos a él y mueren todos los zombies miran que no nos dan nada pensé que no te van algo tipo residivo en cuatro que no te van algo no sabía que había un jefe ahí sí ok tenemos que a ver dice bienvenido en el computador principal quiero abrir la puerta a ver que hay en la puerta chalo no se acuerda la contraseña de timarín no permiten más que te fue y este fue nadie ha encontrado la puerta solo lo vean como cosas de vida pues vamos a empezar con la autodestrucción de esta base militar no sé que va a ser el laboratorio o de lo que sea la contraseña creo que es esta voy a probar con los tres entonces creo que inicia la autodestrucción tenemos que correr supongo suponiendo que hay que correr con tiempo no está bien la gente creo que viene el zombie a estar fastidiando la vida no no me lo imaginé era lógico que va a pasar eso era demasiado lógico ay no no puedo cruzarme la verdad viene Messi se escapa todo viene Messi dribleando se lo todo viene Messi y listo escapando épicamente hemos destruido el laboratorio y hemos acabado de destruir el laboratorio y bueno amigos hasta aquí vamos a ver el vídeo si les ha gustado ya saben que hacer que es darle like comentar y suscribirse y compartan el vídeo con algunos de sus amigos por si les gusta o interesa este juego bueno hoy fue un capítulo bien interesante la verdad así que amigos gracias por que me pasaron se les agradezco mucho por ver el vídeo ya saben que tengo mis redes sociales tengo directo en trovo así que vamos a dejar el capítulo hasta acá y nos veremos un próximo capítulo de Woken Zombie yo sé que les gusta esta serie y tanto como a mí así que el nuevo vídeo se despide chao